¿Cuáles son las ganas de llegar a la competición de nuevo? ¿Cuáles son las ganas de llegar a la competición de nuevo? ¿Cuáles son las ganas de llegar a la competición de nuevo? Bueno, Fulquier lleva algo más de tiempo y lógicamente a nivel físico está mejor. Cristóforo sí que es verdad que aunque venía de entrenar con su equipo las últimas semanas no estaba entrenando con toda la normalidad y quizá el ritmo le esté costando un poquito más. Pero bueno, vamos a ver, mañana decidiremos si ambos van a estar en la convocatoria para poder estar con el equipo. ¿Ayer se publicó el límite salarial que tiene cada equipo? En Sevilla 160 millones, el ETAF cerca de 40. ¿Cree usted que hay tanta diferencia deportiva entre ambos equipos? Bueno, está claro que hay una diferencia importante en cuanto a los presupuestos. Lógicamente las posibilidades de un club y otro no tienen nada que ver. Eso lógicamente te puede limitar, pero nosotros no pensamos en eso, sino en hacer un buen partido, en competir a un buen nivel, conscientes de que en frente lógicamente tenemos un grandísimo equipo. Y que somos un equipo pequeño, eso no es incuestionable y sabemos que tenemos que hacer las cosas bien y que tenemos que ir o debemos ir creciendo poco a poco, que es la intención que tenemos. Bueno, Maximovic está bien, es uno de los jugadores que tuvo que jugar con su selección y jugó los dos partidos completos. Bueno, vino un poquito cansado del viaje de los partidos, pero bueno, ya está recuperado, está bien, está al 100%. Y Mauro pues acabó el último partido con algunas molestias, ha estado parado algún tiempo y bueno, ha entrenado con normalidad hoy. Vamos a ver el entreno de mañana si finalmente podemos contar con él. Bueno, yo creo que todos los equipos queremos ganar el partido inmediato. Ellos vienen de perder, como bien dices, el derbi. Ya lo dijeron justo cuando acabó el partido, lo dijo su entrenador, lo dijo Caparrós, que bueno, que ya lo único que estaban pensando es en ganar el siguiente partido. Por lo tanto, ellos, lógicamente, como equipo importante que son, como equipo que lucha por un objetivo europeo, claro, porque es el equipo que más campeonatos europeos ha ganado en cuanto a Europa League en los últimos años. Tiene una exigencia grande y querrá ganar el partido para intentar sumar puntos. Sumar puntos, eso es lícito, es normal y nosotros ya contamos con ello. No es cuestión de que sea bueno o malo, está claro que esta temporada, en el momento que nos enfrentemos, al equipo que nos enfrentemos, tiene la necesidad de ganar. El año pasado salió un empate en el último minuto con el de Ángel. Si pudiésemos ofrecer también tu caso, ¿primarías el empate o hay que ser ambición? No, soy una persona que no me conformo con un punto. Soy un entrenador que siempre trabajo, intento inculcar a mis jugadores un objetivo que es el máximo en cada partido, que es la victoria. Siempre con el máximo respeto al rival y conscientes de la dificultad que vamos a tener enfrente de un Sevilla que juega de local, que necesita puntos y que va a trabajar para ganar. Pero no pienso en el pasado. El partido del año pasado ya es historia y estamos centrados únicamente en el partido del domingo. José Antonio. ¿Sería cambiado muchísimo? Ya le conozco incluso de haberos enfrentado a la segunda división, también jugadores. ¿Cómo es este nuevo Sevilla? Bueno, es pronto, lógicamente, para dar una opinión global, porque recién comenzó el campeonato y ahora mismo yo creo que la mayoría de equipos estamos en un periodo de inicio, de construcción. Y bueno, no es el momento. Lo vamos a ir viendo, pero está claro que, como he dicho antes, el Sevilla siempre es un candidato a estar entre los mejores. Gracias. 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 Gracias.